No van a decir que me dormí con él en Tijuana ahora. ¿Lo hubiera llevado, don Pedro? Si recibe una llamada de doña Rosa y le dice llévame a Tijuana, ¿qué hace? Híjole, se me fue la señal. Se fue la señal del teléfono. Mándame un mensaje, a lo mejor no va a agarrar tampoco porque voy en el cerro. Pues necesitarías andar en el Pechanga o en el Pala para que te agarren en el cerro. Y luego le dije a Leti, ay Leti, y le dije a Laurita, ¿qué voy a hacer? Dijo, dígale a la hermana Nora. Y ni me había acordado yo de mi hermana Nora López de Texas del Paso. Y le digo, ay hermana, le digo, fíjese que tengo que ir a Tijuana, me da un ride. Sí, hermanita, ¿cómo no? Le dije, déjeme decirle a Leti a ver si me lleva hasta allá a su casa para que ella vive en el Toro, en el Lake Forest, para que no viniera hasta acá. Hola, 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 desde la cocina de Doña Rosa Rivera nos encontramos una vez más con Don Pedro Rivera, que está comiendo. Dice que espera con ansias el martes y yo no, yo no quiero cocinar, pero pues ni modo, ni modo. Ayer me fui a Tijuana porque no tenía, porque tenía una cita. Entonces, no tenía. ¿Una cita con quién? No tenía, no tenía quien me llevara. No, no tenía quien me llevara. Y ya mero le pedía permiso, ya mero le pedía al señor Rivera. Dije, pero no, mi orgullo es más grande. No van a decir que me dormí con él en Tijuana ahora. ¿Lo hubiera llevado Don Pedro? Si recibe una llamada de Doña Rosa y le dice, llévame a Tijuana, ¿qué hace? Híjole, me fue la señal. Puta, se fue la señal del teléfono. Mándame un mensaje, a lo mejor no va a agarrar tampoco porque voy en el cerro. Pues necesitarías andar en el pechanga o en el pala para que te agarren en el cerro. Ah, entonces, pues le dije a Lupita, Lupita tenía. Dice mi comadre que te metieron algo ahí en Tijuana. Sí, Lupita tenía que recoger al niño. La hermana Armida había quedado de que íbamos a ir y que se puso malita, que quién sabe qué, que le dolía la pata. Bueno, la pierna, el pie, no sé qué le duele. Y luego le dije a Leti, ay, Leti, y le dije a Laurita, ¿qué voy a hacer? Dijo, dígale a la hermana Nora. Y ni me había acordado yo de mi hermana Nora López de Texas, del Paso. Y le digo, ay, hermana, le digo, fíjese que tengo que ir a Tijuana, me da un ride. Sí, hermanita, ¿cómo no? Le dije, déjeme decirle a Leti a ver si me lleva hasta allá a su casa para que ella vive en el Toro, en el Lake Forest, para que no viniera hasta acá. Y le dije, Leti, vamos. Y Leti no maneja lejos, ella maneja, pero no lejos en el freeway. Entonces nos fuimos, ahí vamos. Que está lloviendo en Tijuana, que pa' qué van, que esto y que lo otro, que están todas las... Me dice Alejandrito, están las calles inundadas, abuelita. Oh, pues le llamé hasta el Alejandro. Y nadie podía, todos estaban ocupados. Y luego, yo no quería perder esa cita, porque ya la he cancelado dos veces. ¿Qué te dijo Alejandro de a cómo es el billete? No, que tenía que... Ir a una comida del trabajo, algo así. Y otras veces anda, lléveme a Tijuana, abuelita, pa' que le compre comida, desayuno y cena. Me sacaba dinero, me sale caro, mijo. Entonces, pues llegué, llovió, estaba lloviendo, lloviendo, y yo pidiéndole a Dios que parara de llover, porque en Tijuana se pone muy feo. Entonces me, ya pues a la, fuimos a comer, fuimos a la tienda y paró de llover. Entonces, fuimos a las tiendas. ¿Y a la señora que te llevó, la invitaste a comer? Claro, claro, las invité a las dos. ¿Y ella pagó? No, yo pagué. Entonces, ¿por qué tú me vas a dar el dinero? No, porque así cuando, cuando, cuando me invitan a comer a mí, todo el tiempo yo soy el que pago. Pues, ah, pues a tú, porque tú eres tú, pero yo soy yo. Entonces, fuimos a la, a la cita que yo tenía era con el doctor Visión Codet, viene siendo Chayet, el doctor de los ojos, y me dijo que, ay, me hicieron un montón, ahí salí toda, se más segatona de lo que estoy. ¿A dónde fuiste? ¿Al círculo allá por, por el, vía rápida o cómo? Por la Quino, Padre Quino, o algo así, por ahí, está, cerca de... ¿No es donde me hicieron el láser a mí? A la mejor, yo no estaba contigo, pregúntale a la otra. Yo no andaba ahí contigo. Entonces, ah, mira, como que no está muy caliente este comal, ¿qué le está pasando? ¿O la está la pala? Ah, entonces. Entonces, lo veo. Oh, entonces me dijo el doctor. ¿A quién chingas? ¿Quién me, quién me? Sí, a ver. ¿No puedes? ¿También estás amarrada con la mesa? Con la silla. Entonces, me hicieron muchos estudios, muy buenos doctores, me dijo el doctor. ¿Quién la refirió aquí con nosotros? Y le dije, nadie, usted operó a mi hija, a mi hija Rosy, a mi hijo Gustavo. Y a mi nieta fue como en marzo o abril. A mi nieta le dije yo también, que están muy bien de la vista y pues ya lo conozco. Y ya después el caso es que me dijo que necesito operación, que necesitan quitarme las cataratas y ponerme un lente, un lente, ¿cómo le llaman? ¿Adentro? ¿Cómo? ¿Ocular? Ocular. Ajá. Entonces, que primero me va a operar un ojo y luego otro, pero yo creo que voy a tener que ir a vender flores abajo del puente. ¿Y con un letrero? Me di con un letrero y pido, ¿verdad? Lo que pasa es que me cuesta dos mil cuatrocientos cincuenta cada ojo, ¿verdad? Y como que no está muy caliente. Porque estaba, ¿no? Estaba, ¿cómo lo pagaba? Ah, y entonces... ¿Por qué lo venden por ojo, si no? O sea, por ojo separado y no por par. Porque primero te operan uno y después te operan otro. No te operan los dos de un solo jalón. ¿Qué quieres que operen uno y cobren todo al contado? Ajá. ¿Eduardo? Entonces, ah... Música apagada, no toca buen son. Entonces dije, bueno... Después va a decir, doctor, no, pues no esté el doctor y ya. Dije, yo estuve casada con un hombre, quizás por cuarenta y dos años, quizás me vaya a dar para los lentes. Pues todavía me debe, ¿verdad? Pero... Este... A ver, Pedro. Por los dientes, mami. Por esos doscientos que usted le dio para las muelas. Ya. ¿Recuerda? Entonces, ah, me dijo el doctor que, que... Me dijo la muchacha, me, ya me explicaron que me van a mandar en el correo electrónico, todo, y que tengo que pagar antes de que me los hagan. ¿Ya ves? Ya. ¿Quieren aplicarla del músico? Sí. Ah, entonces, ah, pues, dice que, que ya no voy a necesitar lentes, nomás para leer. Le dije, no importa. Está bien. Y, y este, y esa fue mi odisea de ayer de Tijuana. Ah, fuimos con el doctor Sazueta, con mi dentista hermoso, el William Levy, y resulta que le pedimos una, un pase para pasar, pase médico. Y, sí, me lo dio, y, ah, y ya pasamos, pero no hallábamos las méndigas entradas de ahí del Costco, se nos iba para otro lado, y ya estaba oscuro, pues. Mm. Y, ah, y batallamos, pero, luego agarramos un policía, le dije, ¿qué preguntarle al policía? Y le preguntamos al policía, y dijo el policía, no, pues, es que traemos pase médico. Oh, no, también puede entrar por acá, me dijo, andábamos allá cerca de la Juárez. Eh. Y dijo, váyase por aquí, y ahí agarran, y ahí van a agarrar la caseta. Pues, así nos fuimos, así la hicimos. Y ya nos, nos venimos, y llegamos, y pues, ah, fue más rápido, porque había línea. Y, ah, pero cuando tú necesites un pase, ve con el Muelotas. Ya, ya, y el Muelotas te la va a vender o te lo va a dar.